Y ya encaramos la última parte de este bloque y también en nuestro programa y en este caso lo recibimos a Federico Rossi. ¿Cómo te va Federico? Bueno, ¿qué tal? Hombre orquesta, hacedor de esta fecha de la motovelocidad el próximo domingo, ¿no? Sí, la verdad que sí, haciendo un poquito de todo y tratando de llegar a punto uno para la carrera y con el tema de organización. Digo hombre orquesta porque vas a correr, estás organizando, estás trabajando a full para que las cosas salgan como corresponde, ¿no? Sí, la verdad que un poco me mandaron a organizarla porque, bueno, nos solidarizamos un poquito con los chicos en Salta que venimos de la fecha truncada y, bueno, gente de Neuquén, de Río Negro, de todo el país y, bueno, se decidió en el centro del país, en el Cabalén no había fecha y el amigo Baldoni colaboró para que se hiciera en la ciudad de Río Cuarto. ¿Qué pasó en Salta? ¿Los pianos no estaban en comisiones? Se mandaron a hacer obras, a ejecutar obras en el autódromo y quien realizó los pianitos los hizo a, creo que a 40 grados, era una cosa que era para saltar, así que era imposible. Llegamos el viernes y nos encontramos con eso y los pilotos decidimos no correr y, bueno, quedó la fecha suspendida y sacamos de emergencia a Río Cuarto para que no se junte con el Galvez la de noviembre. Y como Río Cuarto está en el centro del país. Exactamente. Y gusta Río Cuarto y siempre quieren venir y algunos chicos ya han entrenado, así que se aprovechó. Bueno, le decimos a la audiencia un poco cómo es el organigrama. ¿El día viernes hay entrenamiento? El día viernes hay entrenamiento, que la entrada es gratuita, o sea, no va a haber gente cobrando entradas, se puede entrar tranquilamente. Hay tres tandas de entrenamiento y la clasificación. ¿Y el día sábado es la primera carrera? El día sábado hay pruebas de tanque lleno y la séptima fecha, porque ahora son dobles fechas por el tema de costos. Y el día domingo igual, una tanda de tanque lleno y la carrera. Así que el que quiera por solamente 100 pesos, ve dos carreras de cada una categoría, sábado y domingo. Y con esos 100 pesos puede entrar directamente a Boxes. Sí, sí, es el acceso directo a Boxes. Con 100 motos en escena, la verdad que va a estar muy lindo. 100 motos divididas en 7 categorías. Claro, pero dos corren juntas. Vos tenés que Superbike es A y B, pero corren juntos. El Stockbike, que es 600 y 1000, corre junto. Y el 600 Supersport, A y B, corre junto. O sea, que son cuatro carreras con la 250. Contale un poco a los que no estamos muy bien informados de la parte técnica del motociclismo. ¿Qué diferencias en cilindradas hay en estas categorías? Desde comienzo tenés la categoría 250, que generalmente es la Honda Twister, con mucha preparación, con mucho trabajo en encarenado y motorización, que es una categoría 250, de bajo caballaje, que es de escuela. Una categoría de escuela, que son muchos de ellos niños. Después tenés la categoría Stockbike, que es donde son principiantes, amateurs. Después pasas el Superbike, que tenés el A y el B. Y la categoría 600 Supersport, que son los más profesionales chicos, que están en Europa, en Estados Unidos, corriendo. O sea, que hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos y realmente van muy rápidos. Lo importante para la ciudad de Río Cuarto, y para el club organizador, y para ustedes por supuesto también, es la buena cantidad de pilotos de Río Cuarto, ¿no? Sí, de Río Cuarto somos 8, 9, 10 ya confirmados seguramente. Muchos chicos de cerca, de acá de los pueblos, de San Pacho, también de Adela y María. Y bueno, lo que es la provincia de Córdoba son 30, 40. Es una cantidad. Y más los del resto del país. Sí, sí, obviamente. El equipo Rosamonte de Posadas, viene la gente del Chaco, de San Martín de los Andes, los chicos del Rosamonte de Posadas. No, no, muchísima gente. Y este chico nuevo que estás haciendo, creo que se llama Bainotti, Mariano Bainotti. Sí, muchachos, Mariano Bainotti, bueno, ahí lo tenemos, está muy bien. Hemos trabajado mucho todos estos días con Mariano, así que está en muy buenos tiempos. Mariano va a debutar en Stockbike 1000 con Kawasaki y va a tener buenos resultados seguramente. También fue uno de los frustrados en Salta, ¿no? Sí, sí, fuimos a debutar allá y bueno, nos tuvimos que pegar la vuelta. Así que bueno, con mucho más entusiasmo. Sí, sí, está muy bien Mariano. Alejandro que también debuta en 600 porque el Correndo 50 está en 600. Claro, Alejandro para Ramón. Así que vamos a andar muy bien. Así que vamos a tener una representación bastante interesante. Sí, sí, va a estar lindo. ¿Y vos cómo te has preparado? Yo estoy muy bien preparado. ¿Has tenido tiempo de hacer algo físico? Sí, 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 estamos haciendo físico, estamos trabajando con los chicos en el gimnasio. La verdad que yo la pista la conozco mucho y bueno, es donde siempre trabajamos con la puesta a punto y no creo que tengamos problemas. Ya tenés una suficiente cantidad de vueltas como para saber los secretos que tiene la pista, ¿no? Sí, sí, sí. Si sí vale, es una pista simple y fácil al tener seis curvas y ser una pista rápida con una recta larga, no es muy técnica. Pero bueno, hay que ir rápido, no es fácil tampoco. En el automovilismo deportivo siempre se dijo que en el autónomo de Río Cuarto el tiempo se lograba en la curva de la tranquila. ¿Cuánto doblan ustedes ahí? Las motos están llegando a las miles, están doblando a 200 kilómetros, ahí es fácil. ¿200 kilómetros y uno piensa la pequeña superficie de contacto que tiene con el pavimento? ¿Qué es el pavimento de Río Cuarto para albergar una ficha por el nacional? La verdad que está bueno. Está buena. La pista es buena, tiene buen grip y lo que tiene también de lindo es que no gasta mucha goma. Sé que el asfalto está lindo, no tiene mucha la pedrita de punta que te... Hay algunas otras pistas que das 10 vueltas y te quedas sin goma, no, Río Cuarto está bueno. Además de ofrecerle una entrada mínima de 100 pesos. De 100 pesos. ¿Qué más le podemos decir a la gente para que se llegue al autónomo de Río Cuarto? Le vamos a decir a la gente que las mujeres entran sin cargo y los niños hasta 12 años también sin cargo. Con lo cual es un gancho bastante interesante. Claro, para que vaya toda la familia, para el papá y entran todos. Máximo que es el Día de la Madre para que el papá le regale una carrera de motos. Exactamente, que las carreras van a estar comenzando tipo 2 de la tarde, así que pueden almorzar tranquilos y entrar todos al autónomo. ¿Y cuánto dura más o menos el espectáculo de las finales? Y vos tenés las 4 carreras de 25 minutos cada una, pero van pausadas, ¿viste? Y algún show entre medio, tenés hasta las 5 de la tarde bien. ¿Qué tipo de show le ofrecerían a él? Estamos viendo quiénes van a venir a dar una mano, estamos cerrando. Ya para mañana. ¿Pueden dar un gamuzo por ahí? Puede dar un gamuzo, sí, 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 puede dar un gamuzo. Garantía de buen espectáculo. Sí, sí, él divierte mucho la gente, sí. Y bueno, sería un ingrediente mucho más para seguir entusiasmando a la gente de Río Cuarto y la zona que se vengan, ¿no? Que se vengan, que van a ver un espectáculo bárbaro, con unos equipos de nivel internacional, pilotos internacionales, que en realidad se van a caer asombrados. Yo digo que la gente de Río Cuarto y la zona, pero aproximadamente ¿cuánta gente trae cada piloto? Y vos date cuenta que cada piloto viene con 3 o 4 personas, o 5 veces, así que... Y vos tenés un piloto de la Pampa, un jovencito. Joaquín Alivelatore, la promesa. Seguramente va a traer... Sí, él trae muchos seguidores que tiene acá en la Pampa, le queda relativamente cerca y seguramente va a traer a mucha gente. Lo ha estado probando últimamente. Joaquín ha andado acá también, ha andado muy bien, sí, ha entrenado, ha entrenado. Una gran promesa. Sí, sí. Bueno, Piri, muchas gracias por tu atención. Gracias a ustedes. Nos estaremos viendo el fin de semana. Dale, allí estaremos. Y ojalá que el tiempo nos acompañe y que el éxito sea el espectáculo. Esperemos que sí, déjame agradecer al apoyo que hemos tenido del gobierno de la provincia, de la municipalidad. Realmente desde todo, con un poquito, con colaboración y muchas empresas locales que ya las pueden ver ahí, que realmente han colaborado con un granito de arena cada uno. Si no, no se puede haber llevado a cabo el evento en la ciudad. Y como en toda organización, siempre hay alguien que trabaja en la sombra, ¿no? Sí, sí, tenemos a un amigo que es amante del motociclismo también y está en la sombra, Maxi Chino Villamayor, que también ha sido quien ha ido atando todos los cabos acá en la organización. Amante de las motos y las cosas artísticas también. También, sí, sí, sí. Chao, gracias. Bueno, gracias a ustedes. De esta manera vamos a culminar esta edición de este día miércoles de Pace Car. Por supuesto, nuevamente la invitación para el próximo domingo, en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, esta presentación, dos fechas del argentino de motociclismo de velocidad. No se lo pierda realmente un espectáculo extraordinario que, por supuesto, va a estar después reflejado en los distintos programas de Pace Car, tanto aquí de Cablevisión como el de América Esports. Gracias, muy buenas noches y será hasta la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora. Gracias, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches.